Buenos días a todos y a todas las que nos acompañan esta mañana en el INCATA Canal, este canal de Agrosabia para dar soporte a la extensión agropecuaria, como siempre tratando temas que tienen que ver obviamente con la producción, la rentabilidad, la extensión agropecuaria, la gestión, la política pública en algunos casos, más de seguridad alimentaria también. Hoy vamos a hablar de un sistema productivo bastante importante en el país y al que debemos darle pues toda nuestra atención en esta mañana, que es el caucho. Vamos a empezar, digamos, con la identificación, manejo y control de problemas fitosanitarios. Ustedes saben que desde Agrosabia tenemos una aplicación móvil bastante valiosa que se llama Doctor Agro y que permite este trabajo. Y además, pues vamos a tener expertos en este tema que van a ir abordando cada una de estas aristas del caucho. Yo voy a presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy, los investigadores que están con nosotros. Está la doctora Nancy Barreto Triana. Ella es ingeniera agrónoma, magister en ciencias agrarias, fitoprotección integrada, doctora en entomología, con 25 años de experiencia investigando las dinámicas y el manejo integrado de plagas de importancia económica, taxonomía, biología, comportamiento de insectos, fluctuación de poblaciones, entre otras cosas. Es investigadora, pues, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosabia. La saludamos esta mañana, doctora Nancy. Así como se encuentra. Hola, Andrés. Nuestros participantes, panelistas de hoy y a todos los que gentilmente quieren escucharnos. Claro que sí. Muchas gracias a usted, doctora Nancy, por estar y por organizar este espacio asociado, pues, a Doctor Agro como un aliado del campo colombiano. También está con nosotros el doctor Fernando García Rubio, ingeniero forestal, especialista en producción, transformación y comercio de maderas tropicales. Él es máster en ingeniería ambiental y su desempeño actualmente es como director ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana, director ejecutivo de la Corporación Centro Nacional de Investigación para el Cultivo del Caucho, Cinecaucho, y es autor de varias publicaciones en temas forestales y de caucho natural. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Muy buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo de hoy virtual. Y buenos días a todos los que están presentes en esta importante reunión, este importante encuentro para el sector de caucho y para todos los interesados en este tema. Muchas gracias por la invitación y estamos muy atentos a la participación ya en el evento. Claro que sí, Fernando. Por allá lo vemos como en campo. ¿En qué lugar está esta mañana? Estamos exactamente en el Bagre Antioquia. Al fondo pueden ver una plantación de caucho natural que estamos visitando en estos días. Precisamente estamos utilizando una parte de este valioso herramienta que ha sido doctorado a través de caucho. Claro que sí, por allá se ve el cultivo. Muy bien. También está el doctor Guillermo León, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en control biológico de insectos, plagas y artrópodos del International Institute of Biological Control y la Universidad de Londres. Doctor en ciencias agropecuarias, entomología de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es investigador PhD senior del Centro de Investigación La Libertad que tenemos ubicado en el departamento del Meta. Buenos días, doctor Guillermo. ¿Cómo está? Muy buenos días tengan ustedes. Buenos días para todos los invitados al evento, los participantes. Buenos días, pues esperamos poder compartir con ustedes los conocimientos y las experiencias que tenemos en el tema. Bienvenidos entonces. Claro que sí, doctor. Bienvenido usted también a este espacio. Y bueno, se está uniendo en este momento. Vamos a darle un ratico al doctor Aníbal Leonidas Tapiero Ortiz. Él es graduado en agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, magister en fitopatología de la Universidad de Londres, doctor en fitopatología de la Universidad de Purdue en Estados Unidos y es investigador PhD de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia. Como les comentaba, está solucionando un problema técnico, se está uniendo pues al conversatorio. Esta mañana va a acompañarnos en la moderación de este espacio Laura Cristina Romero Rubio. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, candidata a la maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad de la Salle. Está vinculada a AgroSavia desde el año 2013 con proyectos relacionados con la identificación de oferta tecnológica en frutales. Actualmente participa en la actualización de los contenidos técnicos para la aplicación móvil Doctor Agro y es profesional de mercadeo y transferencia de tecnología. Te saludamos esta mañana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias Andrés y gracias a todos los asistentes a este conversatorio referente a Doctor Agro y a Couch. Bienvenidos. Claro que sí. Como ustedes saben, yo soy Andrés Rodríguez, profesional de planeación, cooperación institucional de AgroSavia. Les estaré acompañando en el chat, viendo las preguntas que ustedes formulen a nuestros investigadores. Y esta mañana pues los saludo desde aquí, desde el norte del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. Le doy paso entonces a Laura para que tome el control del conversatorio y converse con estos expertos en Couch. Adelante Laura. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por su disposición a este conversatorio sobre Doctor Agro y Couch. Entonces iniciaremos con la doctora Nancy Barreto, quien nos dará una contextualización de lo que es Doctor Agro, cómo se descarga y se usa. Adelante Doctora Nancy. Gracias Laura. Buenos días para todos. ¿Se está viendo ya la presentación? Sí señora. Bueno, entonces Doctor Agro es una aplicación que se elaboró desde el 2014. Conocimos que es una aplicación aliada para el campo colombiano y el grupo de responsables que estamos al frente de las actualizaciones y coordinar todas las acciones. Están a cargo de Laura Romero, Carolina Díaz, Xiomara Pulido, Elsie Sierra y yo. El doctor Agro es una aplicación móvil gratuita que apoya la toma de decisiones en campo para el manejo y control de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales en diferentes cultivos en Colombia. Una de las principales ventajas es que su descarga es gratuita cuando los usuarios estén conectados a internet. Una vez que ustedes la descargan, ya queda guardada en su dispositivo y puede ser utilizada. La deben descargar en Google Play o en el App Store, que son sus aparatos celulares o tablets. Ya para poder revisar la información que contiene, entonces no se requiere conexión a internet. Esto es una gran ventaja teniendo en cuenta que acá en Colombia todavía no tenemos mucha conectividad en algunos lugares en campo. Entonces, esta es la principal ventaja que tiene frente a otras aplicaciones. A partir de unos criterios de búsqueda previamente seleccionados por nuestros usuarios, entonces se presenta un listado de los posibles agentes causales o deficiencias que están ocasionando el daño o el síntoma que el usuario está viendo en campo. Y entonces ahí el usuario escoge y consulta toda la información técnica en la que desee profundizar sobre ese problema. Tiene una mejora que le hicimos el año pasado, que es un menú de acceso rápido que le va a facilitar las labores de campo al extensionista o asistente técnico. Esto que es, que tiene, si el usuario ya sabe qué problema es el que tiene y quiere revisar alguna característica, entonces simplemente digita una palabra clave, el nombre de la plaga, enfermedad o deficiencia, y le va a aparecer directamente la información. Otra gran ventaja que tiene esta aplicación es que toda la información que se presenta está validada para Colombia. Entonces nuestros expertos han tenido cuidado en incluir información que está reportada en la bibliografía, que tiene sustento bibliográfico y también con productos registrados en el ICA para nosotros poderla incorporar. No se presenta información que hasta ahora esté en ensayos o que sea promisoria o que se utilice en otros países, sino exclusiva la validada para Colombia. Adicionalmente tiene una galería de fotos a la que ustedes pueden acceder, pero cuando tengan conexión a internet, para los que quieren profundizar en el reconocimiento de esos agentes causales, pero vale la pena mencionar que con la información que quedó descargada, es suficiente para que nuestros usuarios puedan identificar el problema que tienen. Posee fotos de alta calidad, ustedes en un dispositivo móvil pueden ampliarlas sin que estas pierdan resolución ni se pixelen. Automáticamente cuando tenemos nuevos contenidos, la aplicación se actualiza. También tenemos una sección de consejos Doctor Agro, que es una sección con recomendaciones amplias y generales para los diferentes cultivos. También invita a la interacción con nuestros usuarios a través de la sección contacte, nos tenemos el correo doctor.agro.agrosavia.co, donde ustedes pueden enviarnos preguntas o información que consideren que es importante tanto para retroalimentarnos como necesidades que ustedes tengan sobre lo que está publicado. Actualmente Doctor Agro cuenta con información completa para cinco cultivos, algodón, caucho, mango, papa y tomate. El cultivo del caucho, entonces actualmente están las dos principales plagas y las dos principales enfermedades, chinche de encaje, gusano, cachón, antragnosis y mal suramericano, que es sobre los temas que vamos a hablar hoy. Vale la pena también resaltar que nuestra plataforma, nuestra aplicación Doctor Agro, pues ha servido y estamos en una coordinación con CENI CAUCHO, donde ellos también con sus técnicos, sus profesionales y su conocimiento, aúnamos esfuerzos y logramos sacar esta información para el sector. También tenemos, en cuanto al cultivo de mango, pues tenemos las principales plagas, las principales enfermedades, en papa igualmente, las principales plagas y las principales enfermedades, igual para algodón, y una nueva sección que fue elaborada a finales del año pasado, es la de deficiencias nutricionales, se hizo el piloto con algodón, entonces ustedes van a poder encontrar información sobre los elementos mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, elementos secundarios, calcio, azufre y magnesio, y microelementos, en una sola ficha, manganeso, cobre, zinc y molibdeno, y ustedes pueden ver que tiene las características principales para determinar qué deficiencia es. En cuanto al cultivo del tomate, tenemos también información para las principales plagas y enfermedades, y esto ha sido también importante, estos desarrollos, porque para cada región, tanto para algodón como tomate y los demás cultivos, hay diferentes problemáticas y las herramientas de manejo que utilizan también pueden diferir, entonces ustedes van a encontrar, si hay diferencias, van a estar ahí descritas en los contenidos técnicos que presenta la aplicación. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Laura, les va a mostrar cómo se hace la instalación de Doctor Agro en sus celulares. Adelante, Laura. Gracias. Laura, creo que hay problemas, no se oye. Gracias. 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 Andrés, disculpe, ¿podemos cesar algo? No se escucha. Pues yo lo que les propongo es que de pronto expliquen el video verbalmente, si lo desean poner de nuevo para explicarlo ustedes. Creo que Laura no se escucha. Sí, permítanme un segundo y lo vuelvo a reproducir. Qué pena con usted. El usuario debe ingresar a la tienda de la tableta o celular inteligente. En sistemas operativos Android es a través de Google Play y en iOS es App Store. La aplicación se encuentra como Doctor Agro o AgroSabe. Por medio del botón Instalar, usted podrá descargar la aplicación. Recuerde que, para la instalación, su dispositivo móvil debe contar con espacio de almacenamiento mínimo de 16 MB y debe estar conectado a Internet. Una vez instalada, seleccione el botón Abrir. La aplicación le solicitará su perfil de usuario. Para ello, encontrará las opciones de asistente técnico, productor, estudiante, investigador, docente o público en general. Una vez seleccionada la opción que mejor se ajusta su perfil, es necesario indicar el departamento y municipio en el que vive actualmente. De manera opcional, le solicitará el registro de un correo electrónico. Para continuar con la instalación, deberá seleccionar el botón de guardar información. La aplicación le indicará que la información solicitada está completa y deberá seleccionar el botón de continuar para seguir con la instalación. Aparecerá un aviso donde le preguntará si desea continuar con la descarga de la información. Si la opción seleccionada es cancelar, le mostrará un aviso indicándole que la aplicación no funcionará correctamente hasta que descargue la información. Si selecciona aceptar, la aplicación le indicará que la descarga de la información fue exitosa. Para continuar, deberá seleccionar el botón de aceptar. A continuación, se presenta el listado de cultivos que actualmente tiene la aplicación. Seleccione el cultivo o cultivos de su interés. Para continuar, deberá seleccionar el botón de descargar. Una vez descargados los contenidos, la aplicación puede ser consultada sin necesidad de tener conexión a Internet. En el menú principal podrá encontrar la información sobre Doctor Agro, como qué es Doctor Agro, cómo le ayuda, quiénes son los desarrolladores y los términos y condiciones de uso. Continuando en el menú principal, encontrará la opción de herramientas de apoyo. Al ingresar a esta sección, podrá consultar la información técnica del cultivo de interés. Para ello, debe seleccionar el cultivo de interés, el ciclo fenológico y la parte afectada por plagas y enfermedades o en las que se presentan las deficiencias nutricionales. Al seleccionar el botón de buscar, aparecerá un listado con los posibles agentes causales de daño. El listado muestra el nombre común de la plaga o enfermedad o el nombre del elemento nutricional, una fotografía y una pequeña descripción. Para ampliar la información, deberá seleccionar en leer más. Es importante tener en cuenta que la aplicación no sustituye la asesoría técnica profesional y que su propósito principal es la de orientar y aportar elementos para la toma de decisiones. Si está de acuerdo con este aviso, podrá seleccionar la opción Aceptar. A continuación, podrá consultar la información técnica del agente causal seleccionado. De igual manera, se presentan imágenes para facilitar el reconocimiento. En esta ficha encontrará el nombre común, el nombre científico, parámetros de identificación, características generales como descripción, distribución geográfica, biología y hábitat, año, terminación, ciclo de vida, comportamiento, distribución espacial en el lote y hospederos vegetales. Estrategia de manejo integrado, medidas de prevención, métodos de control como legal, cultural, biológico, mecánico, etológico, químico, entre otros. También podrá consultar el listado de registros nacionales de plaguicidas químicos de uso agrícola, referencias bibliográficas y equipo de trabajo. Para acceder rápidamente a esta sección, seleccione el ícono de la tabla que se muestra en la pantalla principal de la aplicación o seleccione la lupa para buscar por el nombre común un agente causal. En la galería de fotos podrá encontrar imágenes de apoyo para facilitar el reconocimiento de los diferentes agentes causales de DAN. Para acceder al contenido de esta sección es necesario que su dispositivo esté conectado a Internet. Al igual que en la sección anterior, debe indicar el cultivo de interés y el agente causal a consultar y seleccionar el botón de buscar. A continuación, la aplicación presentará las imágenes de apoyo según los criterios de búsqueda determinados. Usted podrá ampliar cualquier fotografía al seleccionar una de ellas. De igual manera, podrá hacer acercamientos para visualizar más detalles de la imagen. En la sección de consejos de doctor agro podrá encontrar recomendaciones del manejo integrado de los cultivos de interés. Para acceder rápidamente a esta sección, seleccione el ícono del doctor que se encuentra en la pantalla principal de la aplicación. En el menú principal se encuentra contactos, el cual le permitirá enviar a través de correo electrónico sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones frente al desempeño y utilidad del doctorado. También nos puede escribir directamente al correo electrónico dr.agro arroba agrosavia.co Para la administración de la aplicación se encuentra con las secciones de descarga de contenido, actualizar contenido y eliminar contenido. Para descargar contenido se debe seleccionar los cultivos de interés. En el listado aparecerán los cultivos que no fueron descargados al instalar la aplicación. Para actualizar el contenido disponible debe seleccionar el cultivo que desea actualizar. Para eliminar algún contenido que ya no es de interés debe seleccionar el cultivo y eliminar. Y con esto hemos finalizado el proceso de descarga y uso de la aplicación doctora el aliado del campo colombiano. Listo, continuamos con la doctora Nancy por favor. Bueno, entonces como pudieron observar es fácil la descarga y muy práctico su uso. Ya para finalizar entonces les voy a comentar cómo es que actualizamos el doctor agro nosotros hacemos una priorización de de los problemas entonces para esto invitamos a asistentes técnicos en las diferentes regiones hacemos una lluvia de ideas y y y y definimos con ellos cuáles problemas son los prioritarios para dar inicio a hacer los contenidos técnicos en cuanto a contenidos técnicos pues ustedes ya se dieron cuenta todas las secciones que que tiene cada ficha también también tenemos que ir buscando material fotográfico que sea representativo se hace un taller de validación en este caso estos talleres son bien importantes porque también invitamos a expertos temáticos y a los asistentes técnicos a quienes les entregamos la información les presentamos todos esos contenidos y ellos nos ayudan a definir si lo que está escrito es entendible para nuestros usuarios si las recomendaciones que estamos dando son válidas para cada territorio entonces es un trabajo bien importante diría que que el principal para que nosotros como AgroSavia tengamos la certeza de que lo que estamos publicando es cierto y y es aplicable y son herramientas que ustedes van a conseguir para poder hacer el manejo de cualquiera de estos problemas luego de ese taller entonces nuestros expertos organizan de nuevo los contenidos se hace una edición fotográfica esto lo hace el equipo de de nuestra departamento de identidad corporativa circo se hace una revisión final se actualiza el sistema se hacen unas pruebas entonces en estas pruebas se sube toda la información pero no queda todavía disponible para el público sino que los que realizaron los contenidos técnicos revisan que todo esté saliendo correctamente y una vez que estas pruebas son positivas entonces ya se hace la publicación entonces como ustedes pueden ver esta es una herramienta que tiene también calidad y rigor científico basado en los resultados de investigación y una oferta tecnológica no solamente generados por Agrosavia sino por todos los actores del ISNA y en este caso como ustedes ven en caucho pues trabajamos directamente con semi-caucho para elaborar esos contenidos que viene para doctor Agro entonces en hortalizas y aromáticas que vamos a trabajar en enfermedades y plagas de frijol en deficiencias del tomate en tales como aguacate cítricos guayaba maracuyá mora y plátano entonces todo lo concerniente a plagas y enfermedades en cultivos transitorios en carne en arroz en maíz y en soya en todos vamos a trabajar deficiencias y solamente para caña vamos a trabajar plagas y enfermedades en permanentes entonces también con caucho vamos a hacer las deficiencias de este cultivo y en cacao entonces también con los nuevos componentes plagas enfermedades y deficiencias nutricionales en el chal que está abierto ahorita con andrés ustedes por favor nos pueden enviar su interés que cultivos quieren que que publiquemos en cuáles hay necesidades dependiendo la zona donde ustedes estén para ver si podemos darles respuesta esta es la aplicación doctor agro un aliado en el campo colombiano y quedamos pendientes de sus preguntas de sus sugerencias y mi correo nbarreto arroba agrosavia punto teo muchas gracias muchas gracias doctora Nancy le damos la bienvenida y el paso al doctor Fernando García para que nos ofrezca algunas palabras bienvenido hola hola buenas buenos días de nuevo un saludo para todos definitivamente es un placer de nuevo estar con compañeros de trabajo de algún tiempo como el doctor león la doctora Nancy doctora niño al volver otra vez a la casa que fue agrosavia durante 15 años y estar aquí ahora desde el gremio tal vez de pie aplaudiendo un esfuerzo que fue visionario porque cuando crearon doctor agro cuando fue la iniciativa de doctor agro efectivamente la tecnología de estas herramientas estaba un poco alejada del productor y si hay algo que nos ha dejado de enseñanza esta pandemia es que definitivamente el productor colombiano el pequeño productor se ha acercado más a la tecnología en ese sentido la red linkata en ese sentido herramientas como el doctor agro se han venido posicionando y convirtiendo en reales apoyos para tanto el gremio que hoy nos acompaña que es el caucho natural como para realmente los investigadores técnicos y todas las personas que de alguna manera se interesan en estas ayudas que día a día se abrieron paso y ya son parte de nuestra vida cotidiana realmente doctor agro ha sido un esfuerzo y un resultado de una muy agradable articulación entre la institucionalidad gremial y la institución técnica de investigación de gobierno como la sagra suave realmente es una demostración de que la unión el compartir conocimiento el sentarse a realmente homologar toda esa vinculación tecnológica toda esa conocida tecnológica y colocarlo al servicio del agro colombiano funciona estar de la mano entre las instituciones gremiales y las instituciones de gobierno desde el punto de vista técnico hacen grandes cosas nos ayuda a optimizar recursos nos ayuda a hablar un mismo idioma a sincronizarnos un poco en todo el tema técnico y eso realmente lo valora el productor colombiano para nosotros como gremio de caucho el doctor agro es uno de los pilares virtuales importantes a raíz de eso pues manejamos mucho apoyo en temas de enfermedades y plagas para nuestros productores nuestros pequeños productores en todos los 18 departamentos donde nos encontramos y efectivamente ha sido un muy buen esfuerzo que realmente le agradecemos a agrosavia y que nos permitiera un poco dentro de los cultivos que seleccionaron pues que estuviera caucho natural como uno de ellos y desde allí pues le agradecemos mucho al equipo de trabajo de la doctora Nancy al doctor León al doctor Aníbal a la Xiomara que está por allí también que la saludo entonces creo que ese es uno de los logros importantes que hemos tenido y que día a día lo veo más posicionado los felicito muchísimo seguimos muy comprometidos con seguir actualizando y ampliando el conocimiento del caucho obviamente desde esa articulación que no solamente está en este sentido sino obviamente es una institución que es muy amiga de nuestro gremio muy amable la verdad por la invitación por el espacio el gremio del caucho siempre estará dispuesto a todo este tipo de innovaciones a todo este tipo de investigaciones que nos ayudan y le ayudan a todos nuestros productores Muchísimas gracias doctor Fernando por sus palabras agradecerles también a los participantes en el chat que nos saludan desde Barranca desde Santa Rosa del Sur Quindío Cereté Montería Medellín Villavicencio Onda Puerto Libertador El Huila también nos comentan respecto a la pregunta que hizo la doctora Nancy sobre cultivos de interés recordarles que en el chat está disponible para que hagan sus preguntas y al finalizar las sesiones y las charlas haremos las correspondientes respuestas a continuación invitaremos al doctor Guillermo León quien nos hablará sobre el gusano cachón del caucho adelante doctor bienvenido bueno muy buenos días buenos días para todos nuevamente bueno pues en el día de hoy voy a compartirles una experiencia de conocimiento que hemos tenido y hemos logrado durante varios años de investigación en el programa de manejo integrado de plagas de gusano cachón entonces voy a permitirme presentarles una charla relacionada con el tema para compartir la presentación ustedes me dicen cuando ya la estén observando sí señor ok bueno voy a iniciar como les venía comentando pues es la experiencia de de la investigación que hemos desarrollado a través de varios años en el caucho para el manejo integrado del gusano cachón pues como todo esto aparece en 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 la aplicación de doctor agro pero pues aquí vamos a hacer una intervención darles algunos puntos bien importantes para combatir la plaga pues es muy necesario conocerla entonces aquí en esta figura se ve el macho y la hembra que son unas polillas de color pardo oscuro el macho se diferencia de la hembra por esta el ala anterior que tiene esta mancha más oscura tiene una duración de 4 a 6 días durante ese tiempo colocan los huevos en las hojas cada hembra más o menos coloca unos 100 huevos y los huevos duran entre 2 a 3 días son colocados en forma individual sobre las hojas son huevos que son visibles a simple vista más o menos miden un milímetro de diámetro como la cabeza de un alfiler y posteriormente después de los 3 días pasa a ser el estado larval que dura de 13 a 16 días en promedio y este estado de larva o gusano es el que causa el daño porque es muy voraz se alimenta de las hojas principalmente y pasa por 6 estados 7 estados ninfales antes de convertirse en pupa ya cuando estaba la larva desarrollada totalmente ella cae al suelo y se convierte en pupa este estado pupal pasa en el suelo durante más o menos de 12 a 15 días en el suelo debajo de la borja barabasca allí pasan estos y posteriormente pues nuevamente el ciclo se repite teniendo en cuenta esto ciclo de vida pues vamos a repasar como les decía este es el huevo de gusano cachón son huevos individuales se pueden observar a simple vista tienen más o menos un milímetro de diámetro y estas son las larvas el nombre de cachón se le llama porque en el último segmento abdominal aparece este este esta espinilla que es como un cacho por eso le llaman gusano cachón aquí se ve el apéndice en todas estas larvas como ustedes pueden ver tienen diferentes colores pueden ser color café color verde color negras son de diferentes colores antes se presentan en caucho inicialmente el gusano cachón aquí en Colombia se llamaba gusano cachón de la yuca porque pues antes no había caucho no había explotaciones grandes de caucho entonces casi siempre se encontraba en yuca el SIAT alcanzó a hacer muchos trabajos sobre el manejo de la plaga y digamos es una plaga muy importante en yuca y también es importante en otros cultivos como la papaya donde causa defoliaciones del ciento por ciento en una o dos noches si el agricultor se descuida pues puede llegar a suceder esto que es pues digamos la pérdida total de su producción también se presentan defoliaciones hasta el cien por ciento como pueden observar ustedes acá entonces el gusano cachón es muy agresivo es muy voraz consume mucho follaje y puede dejar los árboles casi hasta el cien por ciento sin hojas totalmente defoliados como se observan estas fotografías son otras fotografías de defoliaciones provocadas por gusano cachón aquí son dos clones diferentes el gusano cachón se se sincroniza con la época de defoliación refoliación de caucho entonces este caucho este caucho se refolió antes que este otro y después de la refoliación entonces sufrió el ataque del gusano cachón los ataques de gusano cachón entonces se dan casi siempre en las épocas cuando la plantación está en refoliación es decir después de las que empiezan las la época lluviosa el gusano cachón también como todos los organismos en la naturaleza tiene enemigos naturales algunos son depredadores o sea insectos que se consumen a otros que se alimentan de otros parasitoides unos que viven a expensas de otros pero le causan la muerte y los entomopatógenos que son los que causan enfermedades a los insectos tales como los virus las bacterias y los hongos entomopatógenos estas son las tres clases las tres clases de las tres clases de enemigos naturales que podemos clasificar lo que hemos observado y conocido digamos hay diferentes predadores de gusano cachón aquí vemos un chinche que se llama montina un chinche que es muy normal observarlo en la tillanura colombiana alimentándose de gusanos de larvas de gusano cachón no solamente se alimenta de esto también se ve en soya pues la tillanura ustedes saben que tiene grandes extensiones sembradas en soya en maíz entonces este enemigo natural es muy importante y se ha observado en plantaciones de caucho son las arañas las arañas son de diferentes especies que se pueden alimentar de larvas pequeñas de cachón si esas se observan camufladas debajo de las hojas entre las hojas la mayoría son son arañitas saltadoras y depredadoras este que casi todos conocemos es la mantis religiosa también se presenta mucho en plantaciones de caucho y es un enemigo natural bastante importante otros enemigos naturales como hay varias especies de chinches de la familia reduvide y hay de otras familias de chinches que son depredadores entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para un programa de manejo de la plaga también se presentan avispas depredadoras como en este caso la polivia aquí en una polivia se está alimentando de una larva de gusano cachón la avispa más conocida es que es la polistes es esta polistes que también se alimenta de larvas coge las larvas las captura y se las lleva a sus nidos para alimentar a sus crías antes conocerlo porque pues para el manejo que le vamos a dar entonces aquí por ejemplo en una plantación de caucho vemos el carraco que es muy es una ave muy reconocida muy presente todo el territorio colombiano y aquí lo vemos está buscando pupas de cachón otros que son bien importantes también son los los toches o el turpial el jirigüelo hay varias casi todas las las aves son enemigos naturales esto es muy importante pues para la reducción de de aplicación de indiscriminada de insecticidas también hay parasitoides o sea que se alimentan insectos que se que viven a espensas de su hospedero en este caso vemos una larva de gusano cachón y aquí están saliendo larvas del interior de su cuerpo si lo ha parasitado son más de 300 larvas que salen de una sola de una sola larva de gusano cachón y aquí está otro otro aspecto ya más adelantado más avanzado del proceso y finalmente se forma un cocón como algodonoso que forman las las larvitas de la avispa es una avispa pequeña que coloca sus huevos dentro de una larva de gusano cachón coloca 300 350 huevos y ahí salen 300 350 larvas estas larvas se van a convertir en avispitas benéficas para el cultivo otros parasitoides que también son comunes son estas moscas belbosia son taquinides aquí observamos ellas para así ponen los huevos en las larvas de gusano cachón pero sé el huevo la larva se introduce dentro de la larva de gusano cachón y la larva de gusano cachón alcanza a empupar alcanza a empupar pero no alcanza a salir el adulto entonces lo que emerge posteriormente son adultos pero de la mosca nosotros hemos encontrado hasta dos moscas por cada pupa de cachón y otro que es más conocido pues es la vispita tricograma esta se consigue comercialmente se puede comprar y se puede liberar en campo entonces aquí vemos una vispita tricograma que es muy diminuta aquí está colocando sus huevos sobre un huevo de una plaga de algodón los huevos parasitados tornan oscuros tornan color negro y esa es la forma y aquí vemos la vispita tricograma en un huevo de gusano cachón entonces vemos que el huevo de cachón es mucho más grande que la vispita entonces esta avispa alcanza a colocar entre 20 y 30 huevos dentro del huevo de gusano cachón otro muy importante es telenomus de este si no se consigue pero este es natural se encuentra en el campo también es más o menos igual del tamaño de de la vispita tricograma pero la ventaja es que tricograma como ya les dije si se consigue y se puede se puede comprar y se puede liberar aquí vemos nuevamente la vispita colocando sus huevos este es el huevo de gusano cachón también se volvió negro porque estaba parasitado y vemos el orificio por donde salieron las avispitas y de este solo huevo contamos más de 20 avispas que salieron de un solo huevo son aspectos bien importantes que hay que conocer nosotros realizamos como parte de investigación la evaluación del parasitismo en huevos de cachón entonces lo que hacíamos era recolectar los huevos en las plantaciones hicimos un trabajo en la orinoquia e hicimos un trabajo en el cinturón cauchero del sur de Córdoba lo que hacíamos era recoger los huevos de cachón se llevan al laboratorio y se observa el parasitismo lo que encontramos es que hay un alto potencial de parasitismo de huevos digamos de de un total de trece mil huevos que recolectamos en la orinoquia cinco mil seiscientos estaban parasitados o sea que eso nos daba más o menos un cuarenta y dos por ciento de parasitismo más un trece por ciento de huevos que no nacen por varios factores porque son infértiles entonces tenemos que el total de huevos que coloca las polillas menos del cincuenta por ciento nace y en la región de Córdoba el sur de Córdoba el cincuenta y siete por ciento de huevos encontramos parasitados es un trago que hicimos durante dos años y aquí está el número de huevos que evaluamos en una región fueron trece mil huevos trece mil cuatrocientos treinta huevos y en la región de Córdoba fueron ocho mil quinientos huevos y sigamos para entonces de allí sale la primera estrategia para el manejo de la plaga entonces es controlar los huevos que tenemos que hacer tenemos que hacer liberaciones de tricograma el tricograma consigue en diferentes presentaciones esta es una presentación aquí esta es una bolsita de papel donde hay dos pulgadas de tricograma comercial o sea que hay más o menos unos cinco mil adultos de tricograma en esta bolsita entonces lo que hacíamos en lo que hicimos en las plantaciones de caucho es coger dos palitos y y amarrar esta esta bolsita a un a una a una cuerda con los dos palitos para posteriormente lanzarlo hacia hacia la parte alta de las ramas que es donde se colocan los huevos donde las bolillas colocan los huevos entonces aquí vemos ya que la rama quedó enredada y aquí está el tricograma ya liberado en la parte alta es un método de aplicación de tricograma hay otros métodos eso lo hicimos hace muchos años pues la liberación debe ser uniforme dentro de la plantación hay que hacer liberaciones por ejemplo caminar la plantación en este sentido luego devolverse por el otro surco y ir liberando entre 50 y 100 pulgadas por hectárea en el campo se puede hacer de la manera que les dije es dispendioso y nosotros después de eso pues hicimos la elaboración para saber qué estaba sucediendo que si el tricograma que estábamos liberando si estaba trabajando entonces para eso teníamos que buscar las posturas de gusano cachón en la parte intermedia y en la media baja y alta de los árboles hicimos las colectas y entonces esto fue lo que encontramos encontramos que cuando liberamos 50 pulgadas a los 5 días ya teníamos un porcentaje del 60% de parasitismo y a los 12 días ya encontrábamos el 100% 100% oiganlo bien 100% de parasitismo o sea que la liberación de tricograma no está trabajando bastante bien otro ejemplo donde evaluamos esta línea roja es el tercio superior de los árboles vemos aquí con 50 pulgadas una semana después de la liberación ya se alcanzó el 100% de parasitismo y en el tercio medio encontramos por encima del 80% de parasitismo por tricograma entonces vemos que es bastante eficaz el tricograma para controlar huevos de cachón estos son otros datos aquí hicimos una liberación de 50 pulgadas 5 días después de la liberación no había mayor efecto allá los siete días encontramos en el tercio superior un 40 por un 50% y un 70% de control en el tercio medio y después de la segunda liberación hicimos una segunda liberación después de diez días de que hicimos la primera y encontramos que los parasitismos subieron entre el 90% en el tercio medio y 100% de control en el tercio superior o sea son resultados excepcionales que nos dicen que es efectivo y es muy eficaz hacer liberaciones de tricograma para el control de las posturas de gusano aquí vemos un lote con liberaciones los porcentajes de parasitismo y en el lote sin liberaciones que nos muestra este color morado este color es el lote testigo donde no se hizo liberaciones hay otras formas de liberar que están surgiendo digamos en Brasil se utiliza mucho en cultivos semestrales liberar estas bolitas que son como de icopor que tienen un orificio y dentro están los tricogramas entonces se colocan en un dispensador y se pueden libertar hay diferentes tipos de dispensador y se liberan con drones entonces eso todavía no lo hemos evaluado acá pero sería bien interesante que empezáramos a hacer ese tipo de trabajos para poder facilitar la liberación del tricograma porque pues es un poco dispendioso hacerlo con mano de obra pero la estrategia para el control de larvas ya vimos la de huevos y la estrategia para el control de larvas es que nosotros recomendamos y la que hemos venido trabajando es la aplicación de baculovirus es un virus que entra por ingestión la larva al consumir la hoja que tenga el virus se enferma su hemolinfa o sea todo el contenido interno se vuelve acuoso o se vuelve una masa acuosa y la larva queda colgando de los pedúnculos de las hojas en esta forma que muestra la fotografía aquí también vemos larvas afectadas por virus esta es una forma como quedan las larvas empezamos a trabajar desde el año 2009 con ese baculovirus unas cepas que encontramos aquí están codificadas como VG010 hicimos aplicaciones para larvas de segundo instar y para larvas de cuarto instar y encontramos que para segundo instar el virus nos hacía un 100% de control y para larvas de cuarto instar hay controles del 50 al 86% de control y después de 5 días de aplicados se hicieron aplicaciones y evaluaciones de baculovirus en el campo en la estación de la plantación de Mavalle utilizando los equipos que ellos utilizan comúnmente para aplicaciones de químicos sino que en esta vez aplicamos el baculovirus y tuvimos una eficacia hasta del 80% en el tercio medio el control nos dio 7 días después de la aplicación 83% y en el tercio superior 76% de control para un control general del 80% y son controles que son digamos bastante competitivos con relación a las aplicaciones que ellos hacen de control entonces con eso nosotros seguimos trabajando para formular ese ese virus sacar una formulación de agrosavia para ponerla disponible para los productores de caucho hicimos la selección y evaluamos los aislamientos nativos entre el 2008 y el 2012 aislamos una cepa que es bien virulenta bien buena que la encontramos en los llanos orientales e hicimos una formulación en polvo mojabre que tiene grandes características tiene muchos cuerpos de inclusión y la dosis letal es mucho mayor que otros granulovirus o sea que mata mucho más rápido porque la concentración es mayor es bastante mayor entonces eso nos dio como resultado promisorio para ser utilizado como un biopesticida entonces ya empezamos a hacer sobre consumo del área foliar y vemos que las larvas cuando se aplicaba en segundo instar nos reducía nos redujo el consumo foliar en 83% ya que la larva consumía 83% menos de lo que consumiría si estuviera sana y cuando aplicamos en cuarto instar la larva consumía casi la mitad de lo que consumía consumiría si estuviera sana se seleccionó la mejor la menor concentración del bioplagicida con esta dosis de 2 por 10 a la 11 cuerpos de inclusión por hectárea empezamos a hacer aplicaciones en diferentes plantaciones para medir la eficacia del baculovirus ya formulado en diferentes dosis entonces aquí utilizamos en sacarlos de Guaroba en la finca Las Delicias el prototipo del producto en 3 dosis y lo comparamos con un monoprotopos encontramos es que hubo mortalidad se hizo la aplicación y la evaluación se hizo a 1 3 5 días después de aplicado y ahí nos sale la mortalidad con eficacia de control en estas dosis baja media y alta por encima del 70% entre el 70 y el 82% y este es el control químico que nos da el 94% de control al hacer los análisis estadísticos de todos los datos de esta prueba nos encontraron diferencias significativas entre los tratamientos ya entonces eso nos da que el producto nos daba mucha especificidad nos daba buena virulencia y era muy buena la patogenesis del virus en campo entonces eso nos dio que tiene un alto potencial para hacer un bioinsecticida para reemplazar los productos agroquímicos y de allí surgió entonces ya nuestro producto Eritec que se llama Eritec es un bioinsecticida que es el polvo morjable a base del granulovirus del gusano cachón en el 2017 hicimos las pruebas de eficacia que fueron supervisadas por el ICA obtuvimos el registro para el producto en el 2018 para aplicar en caucho con una eficacia de control que va del 70 al 100% de control de eficacia de control dentro de los investigadores principales pues están Juliana Gómez Paola Cuartas Gloria Barrera Laura Villamizar Marta Gómez y quien le salga Guillermo León todas ellas la mayoría son son fitopatólogas biólogas bioquímicas que fueron las que desarrollaron el bioproducto en los laboratorios de Tibaitatá yo me encargué mucho de la parte de campo que es lo que más manejo y tuvimos apoyo bien importante de Juan Carlos Campos y Jenny Ruiz entonces aquí ya está la presentación esta es la etiqueta del producto es una categoría toxicológica cuatro ligeramente tóxico y es de alto potencial para reemplazar productos químicos ¿cómo estamos actualmente con ese producto? ahora en este momento estamos haciendo el ajuste de la producción lo estamos haciendo a escala comercial en este semestre terminamos ese ajuste y también estamos haciendo el registro para el producto en cultivos de yuca precisamente la semana pasada hicimos la aplicación para la prueba de eficacia en yuca estamos desarrollando el plan de vinculación que viene con una demostración de método a los productores y pues explicación de todo cómo trabaja el producto y eso esperamos hacerlo en el semestre en el segundo semestre empezamos a hacerlo en el en el segundo semestre de este año y el lanzamiento del plan de vinculación lo tenemos programado para el próximo año y las cosas van de acuerdo a nuestro calendario vamos a tener la disponibilidad del producto para el próximo año lo que les tenía que decir al respecto si tienen preguntas estoy dispuesto a tratar de responderlas aquí está mi correo electrónico para los que quieran tener algún contacto o quieran alguna aclaración y pues nuevamente entonces les agradezco y les cedo la palabra a los organizadores muchísimas gracias doctor Guillermo extender los saludos que nos escriben desde Tibú en Pamplona Norte de Santander en Cundinamarca desde Bogotá y Silvania en Santa Rosalía del Bichada en el Tolima Chaparrala y Bagué en Nariño y en Florencia Caquetá recordarles que están disponibles en el chat para que nos sacan sus preguntas al finalizar las charlas daremos inicio a responderlas a continuación nos acompañará el doctor Aníbal Tapiero dándonos información sobre enfermedades en caucho adelante doctor Aníbal aló buenos días buenos días doctor adelante ok voy a ver si logro subir esto porque vivimos en un mundo muy moderno creo que ahí se ve sí señor estamos viendo la pantalla ok entonces un segundo que tengo que cerrar otras cosas ya acá y ahí habría que poner esto bueno buenos días en primer lugar saludar a mis colegas a Nancy a Laura a Daniel que me ha colaborado tanto hoy porque tenemos problemas acá en la libertad para la comunicación a Sensei Sensei es Fernando García inspirador de muchos de muchos eventos y una persona muy activa muy muy proactiva en el sentido del desarrollo del gremio del cauche a todos los asistentes un saludo cordial a los amigos que están por ahí que no lo reconozcan entonces me voy a disculpar pero a todos mucho cariño bueno doctor agro tiene un módulo que está relacionado básicamente con lo que tiene que ver con el diagnóstico de antragnosis y el diagnóstico del mar suramericano de las hojas en cauche como doctor agro está desarrollado básicamente para ese asunto entonces no me voy a referir mucho a lo que está en el contenido ahí lo voy a tomar tangencialmente en el sentido de que mi interés básicamente hoy es el de presentar el estado al respecto de lo que existe en torno a cuantificación y evaluación de pérdidas para el manejo integral de enfermedades de plantas en este caso antragnosis y mal suramericano de las hojas el caucho natural tiene una historia bastante curiosa un poco agreste en el pasado esa cuestión que ustedes ven ahí son cadenas a las cuales ataban a los indígenas que se encostaron en un árbol de caucho disculpen un segundo que este me parece que donde estoy hay mucha bulla de afuera ya se fue listo ataban a los indígenas cuando no cumplían con las tareas que les planteaban los los capataces de ellos los amos y señores del caucho en este momento tres tercios de la producción del arte mundial se dedica a la industria llantera y automotriz y también tiene origen tiene usos en la industria farmacéutica y zapatera o sea el caucho es un elemento esencial en la vida moderna y en este momento tiene unas circunstancias un poco confusas que tienen que ver en parte con la producción de caucho sintético tienen que ver en parte con la acumulación de stocks en los países que lo producen y más o menos un tipo de comercialización no muy santa y que aparentemente lo que se referencia a Brasil y Colombia es completamente distinto y aquí pasa lo mismo que pasa con la palma de aceite es decir las condiciones de producción son completamente diferentes a ese pasado siniestro que teníamos y a lo que ocurre por ejemplo en Indonesia y los estados del sudeste asiático en general en donde las condiciones de vida de los trabajadores es bastante deplorable el problema básicamente es el siguiente nosotros tenemos una alta incidencia de antregnosis a nivel nacional con pérdidas económicas durante la fase de establecimiento en dinero se retrasa el crecimiento se demora el inicio de la fase productiva y después en la fase productiva pérdidas en la producción de látis secamiento del panel y pérdida de la semilla ese es el problema de antregnosis y por el lado suramericano de las hojas la modificación que la antregnosis provoca en las plantaciones hace que se favorezca la susceptibilidad de enfermedades como el mal suramericano ahorita más adelante vamos a plantear un poco más de eso en más detalle pero en lo fundamental esa incidencia de antregnosis se relaciona con lo que pueda estar generando como riesgo para el mal suramericano el mal suramericano es la enfermedad más importante del caucho en el mundo existe solamente en América y afortunadamente los países asiáticos y africanos no tienen fuente de inoculo para que les afecte sus cultivos y ahí que para ellos el agente causal microciclo su ley su fase sexual para la también este considerado como un gran factor de riesgo y en algunos casos asuntos de seguridad nacional o sea un agente de bioseguridad hay un problema por respecto a la gente causal al respecto de antregnosis es que había un desconocimiento muy grande al respecto de la diversidad de las especies asociadas a la cuchara y los métodos de control siempre en general y esa es la tendencia en toda la agricultura nuestra se limita básicamente a la utilización de productos de síntesis químicos eso ocasiona la posibilidad del desarrollo de resistencia al control químico derivado de la diversidad específica de esto entonces una de las cosas que nosotros adelantamos que están esbozadas sin tanto detalle pero que están esbozadas en el doctor agro es precisamente la importancia de reconocer esa diversidad para poder hacer planteamientos generales en lo que tiene que ver con esto el problema es básicamente que la enfermedad se comporta como una inversión en un banco y esa inversión en ese banco se mide pues básicamente el caso nuestro que sería la no inversión o sería lo negativo de la inversión es la cantidad de daño que pueda ocasionar en un hospedero alguna enfermedad y esto no es tan simple como decir que es que hay un patógeno hay un hospedero hay unas condiciones ambientales sino que requiere un poquito de análisis más allá de esa consideración general en primer lugar la existencia del inóculo que está en el cuadro superior a la derecha yo no sé si allá se ve la punta el patógeno en sí mismo las condiciones en este caso la gente anamórfico que ocasiona la enfermedad y lo que ocurre al respecto del desarrollo de la planta de caucho en sí con una característica y es que los cauchos comerciales tienen un periodo de foliación muy importante una vez al año y en ese periodo de foliación refoliación es cuando se presentan los efectos receptivos de la planta al respecto del patógeno es decir el patógeno tiene una virulencia que se relaciona con que sea el progreso fenológico de la planta y dependiendo del estado de desarrollo en que se encuentre pues va a generar reacción de susceptibilidad entonces hay una parte genética y una parte fisiológica que van emparentados y que determinan que de acuerdo con las condiciones que se presenten y la prevalencia del patógeno determinan que la línea que determina el nivel de daño donde los pedieron suba o se quede abajo o sea puede existir el patógeno pero si la planta no está en estado receptivo no va a ocasionar enfermedad o puede estar en estado receptivo o si no hay patógeno como es en el caso del sudeste asiático no se va a presentar la enfermedad y nosotros tenemos que aprender a reconocer eso en el proceso de de nuestra producción de caucho el ambiente del caucho es un ambiente amazónico en general nosotros tenemos la mayor cantidad de producción en la zona de la orinoquia en sentido amplio eso hace parte de la nuestra bien y desde más o menos de Manaos no hasta hasta la hasta la desembocadura del río Amazonas en el en el océano atlántico hasta el Perú que es el sitio donde nace el río Amazonas hay un ecosistema que aparentemente es único pero tiene diferencias y esas diferencias son las que lograron explotar los investigadores en el proceso de rollo de alternativa de manejo a a las enfermedades del caucho sin necesidad de tener que recurrir a control químico o a control de de productos de síntesis química esta es la situación en lo fundamental aparentemente informe como se podría ver en la vista general del satélite a nivel ya más local digamos más cercano a lo que es una fotografía aérea es una altura de trescientos tres mil que perdón diez mil pies de altura ya se puede observar cómo las vegas de los ríos están despejadas de las nubes que producen la condensación del agua que favorece las enfermedades esta fue una observación que tomaron los investigadores en sus grandes largas giras en procura de semillas por el amazonas para poder establecer los programas de mejoramiento en donde fueron observando de ellos el doctor Lohadir Gasparotto por ejemplo el doctor Hortolani fueron observando que había unos sitios particularmente cerca de la vega de los grandes ríos que no tenían una mayor influencia o no tenían una mayor afección por parte del mal suramericano de las hojas esto se debe a que hay unas corrientes de aires que más o menos limpian la humedad desde tempranas horas de la mañana y en la tarde y entonces por esa razón no hay condensación mientras que ya entrando a lo que llaman allá la montaña o sea la selva fuera de la vega del río las condiciones son diferentes y la humedad se mantiene durante muchísimo más tiempo y eso favorece el desarrollo de la enfermedad para el caso colombiano la situación es un poco más compleja que en el Amazon en Colombia nosotros tenemos dos situaciones que están relacionadas con la zona de confluencia intertropical que se mueve un poco hacia el sur durante los meses de diciembre a abril pero el resto de abril a diciembre se mantiene básicamente en todo el centro y entonces hay una zona de lluvia esa confluencia si ustedes miran en la parte inferior izquierda esa confluencia ocasiona una circunstancia muy diferente a la de los países asiáticos y el África en donde no se da esa confluencia intertropical con esa periodicidad sino que los vientos alicios del norte suben las masas de humedad hacia el Ecuador en una época del año y los alicios del norte bajan las masas de humedad y los alicios del sur las suben hacia el Ecuador ambos confluyen en lo que es nuestra zona de confluencia intertropical que es característica básicamente de los países suramericanos ese es el factor fundamental que hay que tener en cuenta y por lo mismo no se pueden trasladar los modelos epidemiológicos tan simplemente de un lugar a otro entonces que tenemos nosotros con respecto al cauche una combinación de factores con una base genética específica en las plantaciones de cauche natural que es lo que se ha planteado en este momento hay unas 60.000 hectáreas un poco más pero la base genética de esas 60.000 hectáreas es bastante limitada eso ha generado un incremento en la incidencia de enfermedades y plagas y entre las enfermedades las limitantes básicamente antragnosis el mal suramericano y algo de costra negra en las hojas ya adultas las plagas ya Guillermo habló sobre el cachón y eso ocasiona pérdidas de área foliar e incremento en los costos de producción derivados del manejo particularmente en plantaciones no tan viveros en donde es factible realizar el control con diferentes productos es mucho más sencillo y en jardines cronales en donde hay que mantener básicamente libre de enfermedades para que no estén ocasionando la producción de inóculo para el resto de las plantaciones que lo rodean bueno entonces con base en eso y lo anterior lo que veíamos del mapa del Amazonas los brasileros orientados y dirigidos por el profesor Ortolani desarrollaron unos criterios fundamentales que tienen que cumplirse en todo su rigor en todo su rigor al respecto de de lo que de lo que debe ser de lo que debe él de lo que debe ser la aplicación de las medidas de manejo son cuatro factores fundamentales que hay que tener en cuenta meses secos con precipitación a menos de 100 milímetros meses muy secos con precipitación a menos de 50 milímetros para el caso de la presencia de una estación seca que debería ser un óptimo de 4 a 6 meses un moderado de 3 a 4 y un bajo de menor de 3 pero ese moderado se modifica dependiendo de los muy secos o de los secos hay una cuestión que es importante tener en cuenta para este aspecto y es la calidad de los suelos se puede cumplir con la condición de los meses secos o muy secos pero si los suelos no soportan el cultivo entonces el asunto puede ser mucho más complicado para 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 que se pueda utilizar el concepto de área de escape del mar sudamericano de las hojas uno de los grandes factores que intervienen dentro del proceso es el de la humedad relativa desafortunadamente nosotros nosotros no tenemos no tenemos cómo determinar la humedad relativa porque la gran mayoría de los de los de los estaciones meteorológicas que existen no nos lo determinan y las que lo han determinado no lo determinan por una por un desarrollo amplio al respecto de la cuestión aquí se fue la electricidad no sé si allá se escucha me pueden responder al o si doctor lo escuchamos ok aquí se fue la electricidad ok no sé en qué momento se caiga la red bueno los brasileros con información acuérdense que eso está en la zona subtropical yendo a lo templado pudieron establecer muy claramente las zonas de escape al mar suramericano la que está en verde básicamente es la zona óptima de escape más importante que ellos han obtenido y es una zona que básicamente cubre lo que está alrededor del estado de Sao Paulo Minas Gerais un poco de Mato Grosso del sur el resto de las zonas el Amazonas y la parte del sur no son aptos para la producción de caucho en términos de lo que se utilizaría para cuando se siembran materiales genéticos que no son resistentes a la enfermedad cuál era la razón por la cual ellos querían utilizar esos materiales en esas condiciones porque los materiales que no son resistentes los materiales asiáticos básicamente el 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 hecho de que no introduzcan la 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 resistencia les facilita la producción de incrementar la producción de látex en el proceso productivo entonces ese era el interés esos suelos que están en la zona en el área dibujada con color verde son suelos muy buenos no el cerrado que nosotros tenemos idea que generalmente se confunde con las condiciones de la altillanura por ejemplo y son condiciones muy indefinidas no influenciadas por la zona de confluente tropical nosotros que condición tenemos en rojo están los sitios en donde serían las áreas óptimas para la producción de caucho pero resulta que buena parte de esas áreas óptimas están dentro del área de reserva de 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 del amazonas y que no se pueden pues modificar para la producción pero hay unas que son subóptimas y que permiten la producción o núcleos específicos que permiten la producción de caucho en el meta por ejemplo en santanderes y en el cinturón cacaotero cauchero en donde fácilmente se pueden desarrollar los cultivos sin necesidad de hacer mayor esfuerzo para el control de enfermedades para el caso de la altillanura una de las cuestiones que se modificó al respecto de los modelos generales que básicamente consideran que las plantaciones corporativas no eran muy eficientes para el manejo de enfermedades y de la producción y que lo ideal sería tener plantaciones entre 3 y 10 o 30 hectáreas máximo pues se modificó y básicamente las plantaciones la que menos tiene tiene 120 hectáreas para arriba y ahí en adelante eso implica modificación en el concepto del manejo de enfermedades también pues hay un factor de epidemiología en el contexto del paisaje en donde hay una gran concentración que son esas áreas que están en verde o están en marrón en diferentes núcleos la parte de abajo no está sembrada porque corresponde a la serranía entonces ¿qué ocurre? que también incluso en las épocas de los meses secos hay humedades relativas que superan el mínimo determinado que habíamos planteado antes en el cuadro determinación de área de escape que sería menos de 85% de humedad relativa y cuando los viveros no están controlados resulta que tienen una gran producción de inóculo incluso en la época seca que van a provocar que ese inóculo se disperse hacia la plantación y en la plantación estén ocasionando daños graves en la producción tal como se ve en este caso en un cultivo ya adulto que está cerca al vivero que estábamos mirando anteriormente en una época en que se supone que no es decir una época en que no está lloviendo y que suponía que no haya condiciones favorables para el desarrollo del mal suramericano bueno en términos generales tanto antragnosis como mal suramericano dependen del estado de desarrollo y el daño que se ocasione están relacionados con el mismo si la afección de ese estado va según la categoría o la categorización de el investigador Jali pues simplemente se cierra completamente el tejido y el órgano que esté asociado a él cae y en el estado B cuando la afección se presente en eso bien puede ser que el deterioro sea tan grave que expulse que haga caer el órgano al cual está asociado o sea los pedúnculos básicamente o la base de los foliolos los hace caer al suelo o alternativamente pase con algún tipo de afección hacia el estado D en el estado D o sea en las plantas adultas ya es muy difícil que ocurran infecciones nuevas solamente persisten las que vienen del estado B o C bueno en general para el caso de antragnosis los daños más importantes fundamentalmente son es que en el campo la defoliación de los punteros que conservan una serie de daños en el tallo en las ramas que trasciende la época seca y sigue hacia la época hacia la época de mayores lluvias y de mayor humedad relativa ocasionando el daño en foliolos jóvenes en peciolos en frutos y en el panel de sangría este es un caso especialmente característico de del daño causado por antragnosis que simplemente que derrite la parte superior de los cultivos jóvenes por la afección a los punteros y entonces le provoca la formación de ramas porque la planta reacciona en vista de que se muere el tejido en la parte superior reacciona produciendo bollos y en estados más desarrollados la afección en zonas de no escape al mal suramericano lo que puede estar ocurriendo con antragnosis y aún unas veces con mal suramericano en lo que a la afección se corresponde para el caso del mal suramericano lo que comentábamos anteriormente el tejido que está en la parte superior afectado y disectado ya en puristología nos permite ver tanto las conidias como el deterioro del material y para el caso de antragnosis pues un poco más drástico pero igualmente el tejido afectado y lo que le está ocasionando al material vegetal por la afección y otra vez en antragnosis ya en estados más desarrollados en este caso mal suramericano de las hojas aquí dice antragnosis pero debería ser mal suramericano también se observa como los estromas que se forman tienen una fase de deterioro que trasciende la cutícula de las hojas ahora esta es la diversidad hasta el momento en Colombia del patógeno que ocasiona el antragnosis o sea coletotricum hay tres grandes grupos que son los complejos que se conocen el complejo coletotricum el complejo acutat y el complejo mediborri que tiene a su vez una gran diferenciación a nivel interno o sea nosotros estamos en presencia de una gran diversidad de de la fuente de inóculo para el caso de la antragnosis o sea de coletotricum que nos está ocasionando la necesidad de conocer los 11 o 12 especies que se han identificado para el caso nuestro en Colombia y cada una de ellas pues va a tener un comportamiento epidemiológico diferente ahora en términos generales pues y adelantando ya lo que está expresado en doctorado nosotros hemos buscado genes que nos permitan determinar la expresión génica en RIM600 en presencia del miento con sílice con genes que están involucrados en la producción del oxígeno de la reacción al oxígeno y que más o menos nos han dado la idea de básicamente cuáles pueden ser aquellos que en respuesta a la presencia del sílice y en respuesta a la presencia del inóculo podrían servirnos hacia adelante para modificar los programas de mejoramiento con la introducción de esos genes o la identificación de esos genes en las en las poblaciones tempranas de los programas de mejoramiento la mejor respuesta para la generación de error o sea la respuesta que hace el oxígeno reactivo se presenta con ese gen el HBRBO para tratamiento de 2, 3 y 4 4 y 24 horas después de la inoculación sugiriendo que la presencia del sílice la adición del sílice a las plantaciones y la presencia del patógeno estimula la respuesta de defensa entonces el planteamiento sería que en presencia de sílice induciendo la expresión de respuesta cuando aparezca el patógeno pues ya la respuesta está inducida y podría ser una alternativa de manejo diferente a la del control de síntesis aquí hay aquí hay una tabla en donde se muestra esa expresión para el gen experimental HBRBO HC empleando como endógeno un gen que es el factor de inoculación y se pueden ver las diferentes respuestas que se presentan en comparación para el caso de la tabla en superior para eventos positivos en la media o sea la B para la expresión relativa entre el gen experimental y el endógeno y en la C la abundancia fraccional con respecto a la expresión génica total o sea hay alternativas para analizar esto en presencia de sílice 1 en cada caso ahí tal vez no se diferencia claramente el asunto pero en presencia de sílice esa expresión y la idea es utilizar esa expresión para que reconozca la presencia del patógeno y la la límite aquí me faltó la foto de Fernando pero básicamente están todos los que nos han colaborado ante este proceso esos procesos no son procesos individuales requieren la colaboración de mucha gente del profesor curtado de la profesora suelí de Pedro que en ese tiempo trabaja en Navalle de los colegas del CEPLAC de los colegas de CINCHI de la unidad del programa de Michelin Bahía el doctor Carlos Matos el doctor doctor Aníbal todavía sigue con nosotros bueno parece que se le cayó la llamada entonces pues procederemos a a la sesión al conversatorio con con los expertos que están que nos acompañaron el día de hoy gracias a los expositores y a todos aquellos que nos acompañan en el chat entonces pues hay una serie de preguntas que voy a indicar para que los expertos nos den respuesta respecto a la pregunta que nos hizo la doctora Nancy sobre aquellos cultivos de interés en el chat nos expresaron que les gustaría que en doctor Agro se visualizara cultivos como ciruelas lulo curuba y Bet nos comenta sobre tomate Juan Carlos Pava sobre café Darío Taimal sobre fijol y café Juan Carlos Pava sobre musasias María Cristina Castaño sobre lulo Alcibiades Romero sobre aguacate Camilo Viera Cacao María Cristina Castaño Guadua Juan Fonseca nos dice que rambután y mangostino entonces doctora Nancy usted nos puede comentar cuáles son los cultivos que vienen para doctor Agro doctora Nancy la escuchamos invito a los panelistas a que activen sus cámaras y en el momento de intervenir que activen sus micrófonos para que no quede en blanco la pantalla a las personas que nos están viendo bueno Laura creo que la doctora Nancy no está disponible en este momento tal vez tenga algún inconveniente no sé si pasamos a las preguntas del chat sí pues para responder a aquellos que nos indicaron los cultivos de interés pues les comento que doctor Agro tiene actualmente en la aplicación cultivos como tomate mango caucho algodón y papa en cuanto a plagas y enfermedades y para deficiencias nutricionales tiene algodón lo que viene y lo que estamos proponiendo que se desarrolle en contenidos para diferentes cultivos tenemos plagas y enfermedades en frijol deficiencias nutricionales en tomate de mesa para frutales y cultivos que nos indicaban en el chat tenemos aguacate plagas y enfermedades también para para cítricos para guayaba maracuyá mora y plátano en plátano tenemos están desarrollando contenidos para los diferentes picudos que atacan este cultivo nematodos y el moco del plátano también plagas enfermedades y deficiencias para caña deficiencias para maíz y soya plagas y deficiencias en arroz deficiencias nutricionales para caucho complementar la información que ya contiene doctor agro y en cacao plagas enfermedades y deficiencias entonces ahí damos respuesta a la nuevos motivos que desean que se incluyen y más adelante contemplaremos aquellos que no hemos mencionado otras de las preguntas y que van dirigidas al doctor Guillermo León están en función bueno Cristian Chiles nos pregunta después de un control de tricograma del 100% de esos huevos que pasa con tricograma que si desaparece sigue en el lote afectando alguna planta o que pasa con ello adelante doctor bueno cuando se hace una aplicación de tricograma el tricograma lo que busca son las posturas del gusano cachorro entonces él trata de parasitar todas las posturas que encuentre si hay 100% de parasitismo pues entonces después de 3-4 días van a nacer más tricogramas entonces el tricograma se puede establecer en el en el cultivo siempre y cuando siga habiendo o ocurriendo posturas de la plaga en el momento en que las posturas de la plaga disminuyen pues el tricograma no va a encontrar donde hospedarse donde reproducirse entonces va tratar de buscar en otros hospederos va a buscar otros hospederos entonces digamos si la plaga se mantiene si hay huevos continuamente que casi no siempre los hay porque hay unas épocas en que en que los picos poblacionales son mayores y descienden casi hasta disminuir totalmente entonces ahí podría digamos el tricograma desaparecer pero si encuentra huevos de de gusano cachón pues va a permanecer y el tricograma nunca afecta a las plantas porque siempre va a buscar los huevos de lepidópteros más que todo entonces se considera como un insecto benéfico que no no causa ningún daño y el establecimiento depende de los niveles poblacionales de la planta de la plaga perdón listo doctor muchas gracias Edgar Rodríguez nos pregunta ¿cuántas pulgadas de tricograma por hectárea y número de aplicaciones se deben hacer? bueno las aplicaciones de tricograma se determinan de acuerdo a dos cosas primero conocer los adultos entonces si nosotros conocemos los adultos y miramos que hay polillas por ahí volando por la noche se acerca mucho a donde están las fuentes de luz donde están las lámparas cerca a las casas entonces ya se ven las polillas ese es el momento de estar liberando el tricograma hoy también hay que hacer digamos digamos una revisión de la plantación y en búsqueda de las de las de los huevos de de la plaga cuando hay huevos de la plaga no más o hay polillas de la plaga entonces dependiendo de la cantidad de huevos se pueden liberar entre 50 pulgadas a 100 pulgadas ya vimos que con 50 pulgadas a veces se encuentran porcentajes de parasitismo bien eficientes que pueden alcanzar por encima del 80% si liberamos 100 pulgadas pues pues también vamos a encontrar parasitismo hasta el 100% la liberación se puede repetir en caso de que no haya efecto que no haya buen efecto o que haya una reinfestación de la plaga 15 o 20 días pero entonces hay que estar monitoreando y se pueden volver a se podría volver a liberar y la liberación igual 50 a 100 pulgadas por hectárea listo doctor Antonio Valencia nos pregunta ¿qué precio tiene una bolsa de Eritec y para cuántas hectáreas alcanzaría una bolsa? bueno con respecto al producto comercial todavía no hemos fijado el precio pero estamos más o menos por debajo a productos de competencia como por ejemplo el Bacillus Turingiensis o el Dipel es un poco más económico vendría a ser un poco más económico el Eritec y las presentaciones pues van a ser de un kilo o de medio kilo lo que sí sabemos es que las ventas van a ser es por contrato digamos por solicitud hay que hacer la solicitud al departamento de producción de bioinsumos para que para que así mismo el departamento produzca eso es lo que yo sé hasta el momento cómo es que se va a desarrollar el el mercadeo de este bioproducto listo doctor muchísimas gracias el objetivo principal de este de este ciclo de conversaciones serán pues presentar la aplicación y motivar la descarga y uso de doctor agro y profundizar sobre aquellos contenidos como pudieron observar sobre el manejo del gusano cachón y algunas enfermedades en caucho entonces quisiera invitar a los conferencistas o los expositores que nos acompañan a darnos una idea que consideren necesaria para cerrar este conversatorio entonces adelante doctora Nancy Laurita no estoy escuchando bien si doctora Nancy la idea es cerrar con un mensaje respecto a doctor agro un mensaje que quiera que se lleven los participantes en este conversatorio ok pues viendo todos los comentarios que han hecho en el chat veo que que si hay interés sigamos creciendo con nuevos cultivos desafortunadamente el proceso es un poco lento entonces como les mostré tenemos cultivos en los que ya estamos trabajando y que esperamos que en el primer semestre el próximo año ya estén disponibles pero en la medida que que consigamos en especial fotografías pues podemos alimentarlo eso es tal vez el principal inconveniente que hemos tenido invitarlos a que la descarguen la usen y por favor nos envíen sus comentarios si se les presenta algún inconveniente con su utilización o si por el contrario está bien elaborada y les muestra la información que ustedes esperaban encontrar por último pues darle las gracias a Fernando por haber utilizado nuestra plataforma Doctor Agro y comentarles que seguiremos avanzando en caucho con la el desarrollo de las deficiencias nutricionales será una tarea también para el próximo semestre ya hemos hablado con Fernando ya comenzaremos a a implementar esta esta nueva herramienta también que fue la última que desarrollamos para el caso de algodón esperamos sus comentarios por el chat y también agradezco mucho a Guillermo y Aníbal por su participación por esa recomendación precisa y pues en especial favoreciendo el control biológico para evitar el uso de de otros plaguicidas indiscriminadamente por mi parte dejo ahí pero de pronto los comentarios de los demás compañeros participantes muchas gracias y feliz día para todos gracias doctora Nancy doctor Fernando García adelante todas las gracias por la invitación de nuevo compartir con compañeros que se comience como gremio estar siempre dispuestos agradecemos a agrosabio pues toda la invitación y la disposición que ha tenido con el game para poderlo vincular en esta herramienta y seguramente de las deficiencias para poder seguir complementando esta herramienta para beneficio de todos nuestros productores, muchas gracias agrosabio, muchas gracias a la INCATA muchas gracias doctor Agro por todo el servicio que nos ha prestado, a la doctora Nancy y su equipo de trabajo, Laura, Andrés gracias, doctor Aníbal, doctor doctor León Xiomara que está por allí también muchas gracias a todos abiertos a nuestro gremio y de nuestra parte también todas las puertas abiertas para que sigamos trabajando con agrosabio de la mano y sacando este tipo de innovaciones tecnológicas que son tan importantes para el agro colombiano muchas gracias doctor Fernando, doctor Guillermo adelante bueno pues no, no me queda más sino que agradecer la invitación y agradecer a los participantes y a los a los productores que nos han escuchado y recordarles que utilicen la plataforma que agrosabia está a su servicio que siempre que vayamos a hacer un programa de manejo, de control de alguna plaga o de enfermedad hacerlo de la forma más técnica evitar aplicar insecticidas o plaguicidas indiscriminadamente hay que cuidar el sistema el ecosistema hay que cuidar nuestros nuestro planeta esa es esa es digamos la la reflexión que les traería entonces tratemos de hacer todo lo más ecológicamente posible respetando la naturaleza y haciendo aplicaciones técnicas de productos con productos selectivos muchas gracias gracias doctor Guillermo agradecerles a todos los asistentes a este conversatorio por su disposición y le doy paso a Andrés Rodríguez feliz día gracias Laura gracias a todos nuestros expertos en caucho que esta mañana pues compartieron su conocimiento y experiencia con extensionistas productores investigadores académicos de diferentes partes del país que estuvieron muy activos allí en el chat saludándolos y manifestándoles pues el interés tanto en caucho como en otros sistemas productivos que seguramente en el corto y mediano plazo podríamos estar viendo en la aplicación doctor Agro invitarlos a los que no han usado la aplicación a que la descarguen en su celular desde las tiendas de Google Play y de y de la tienda también de Apple saludar entonces y agradecerle a la doctora Nancy a Fernando a Guillermo a Aníbal y por supuesto a Laura por su organización y presentación de este espacio recordarles que el jueves pasado mañana tenemos una conferencia bien interesante para quienes están pues interesados en el sistema productivo de cacao tendremos sistemas agroforestales en sistemas de cacao en zonas productoras de Colombia nos acompañará el investigador Jairo Rojas del centro de investigación La Suiza del departamento de Santander entonces están totalmente invitados allí en Linkata encuentran el enlace para registrarse en esta conferencia para inscribirse en esta conferencia y participar el día jueves a las 10 de la mañana también quería comentarles rápidamente que la primera semana del mes de diciembre vamos a tener nuestro encuentro virtual Linkata 2020 en el que esperamos congregar extensionistas y actores relacionados con la prestación del servicio de extensión en diferentes zonas del país entonces para que vayamos teniendo en mente este espacio en el que queremos compartir con ustedes conocer sus experiencias y también traer pues unos ponentes que puedan aportar muchísimo el quehacer de ustedes en el día a día no siendo más pues les deseamos desde Agrosavia y desde la comunidad Linkata un feliz resto de día muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias